Hola amigos y amigas del World of Warcraft. Hoy vamos en busca de un pez dentro del World of Warcraft. Que se trata hoy del pez Koi. El Koi de escamas rúnicas. Bueno, vamos a situarnos en el mapa. Estamos en las Islas Abruptas, en el mapa de Suramar. Recordad que en esta expansión prácticamente lo que son los distintos tipos de peces los encontramos en los distintos mapas que nos vamos a encontrar. El pez Koi lo encontramos tanto en todos los ríos tipo lagos y demás que encontramos en la zona de Suramar. La vamos a encontrar con facilidad. Además os cuento que cuando hacemos... Mirad, aquí tenemos una de estas zonas. Lo que pasa que justo aquí estoy rodeada de cocodrilos y bueno, pues es posible que si volamos un poquito más nos encontremos una zona más tranquila. Deciros que la forma especial también de obtener los peces con los Koi es que mientras estás pescando te pueden aparecer unos Murlocs. Que en este caso, bueno, pues se hincha a soltar por el agua a caminar y según va caminando te va soltando más peces Koi. Así que bueno, pues nada, veis, mirad, si es verdad que en esta zona donde estoy hay muchos cocodrilos, pero los bancos de pesca los vais a encontrar uno cada dos pasos. Así que realmente hay muchos en esta zona de Suramar. Bueno, ya que sabéis dónde podéis encontrar este pez de esta expansión, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.